Música Pues es la sintonía que nos introduce todos los martes con el mundo de la naturaleza que nos ofrece habitualmente nuestro compañero y amigo Javier Cadela de Agrojardín. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Bien, venimos hoy muy floreados, pero antes de hablar de estas plantas que nos has traído hasta los estudios de la comarca, vamos a hablar de un fruto muy típico del otoño, que es el membrillo, ¿no? Claro, es que aunque no lo parezca, oye tú, yo he venido al estudio en manga corta, esto casi es un poquito ya preocupante. Mucho preocupante. No llueve, mañana parece que anuncian un poquito de posibilidad de lluvia, a ver si es verdad. A ver cuánto nos toca. Pero aunque la manga corta no lo delate, estamos en otoño y además desde hace bastante, desde hace casi un mes y el otoño pues no acaba de llegar a nuestro vestuario, que vamos con manga corta, pero en el campo sí que ha llegado y cuál es la característica más importante del otoño, pues el color, fundamentalmente yo siempre he dicho que el otoño es la estación del color y la estación de los frutos, también de los frutos. Hay un montón de frutos tradicionales que se recogen en otoño, algunos muy interesantes como las nueces o los nogales, las almendras están todavía terminándose de recoger, los higos también en septiembre maduran que es un placer y uno de los que más a mí me llama la atención es el membrillo, porque el membrillo es una fruta como muy especial, una fruta que solo somos capaces de consumirla cuando está elaborada, que además cuando la conseguimos elaborar bien su carne de membrillo es riquísima y que además tiene una de las características que a mí más me atrae de las frutas, que se conserva muy bien gracias a esto, porque a mí me gusta pensar en que todavía somos un poquito tradicionales y animales, que necesitamos acaparar frutos para pasar el crudo invierno, que es lo que no hace tanto tiempo nuestros padres y nuestros abuelos hacían tradicionalmente. Se me viene a la cabeza una anécdota que a mí siempre me llama mucho la atención mía, personal de mi familia, y es que en los graneros, donde antes se guardaban estas viandas para pasar el crudo invierno, había un cuarto en la casa de mis abuelos especial, donde se introducía un arca llena de higos recogidos en septiembre con harina, de estos higos blancos tan ricos, y donde además cuando se hacía la matanza, se introducía parte de esta matanza, y que se hacía en este habitáculo especial, después se tapiaba Javier, se tapiaba con escayola, con yeso, para no tener la tentación de abrirlo antes de la época de la cosecha de cereal. Era muy importante cuando llegaba la cosecha de cereal tener... Estamos hablando ya de verano, claro, de verano. Entonces, la matanza, estas cosechas de higos, de nueces y de carne de membrillo también, ¿por qué no? Era muy importante por hambruna que hubiera, no tener la tentación de acabar con ellas o de ratear un poquito que alguien entrara allí. Entonces, se tapiaba en mi casa, esto me lo han contado mis padres, se tapiaba aquella habitación con higos, con nueces, con carne de membrillo supongo también, y con parte de la matanza para llegar a la cosecha con algo que llevarse la boca para un trabajo tan duro como aquel. No digas esto por de los pelos de punta, como han cambiado los tiempos, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, vamos a hablar... Del 0 a 100, además. Sí, vamos a hablar de lo que es el membrillo, en latín cidonia oblonga, que es una rosácea, como las rosas de nuestros jardines, o también como muchos otros frutales de pepita, que la cidonia oblonga o membrillo también es un frutal de pepita. Si lo cortamos, no tenemos hueso como en el melocotón, que sería un frutal de hueso. Tenemos pepitas como tipo manzana, unas pepititas pequeñas, y esto propicia precisamente que por ser rosácea y frutal de pepitas, sea uno de los patrones portainjertos más importantes empleados en la agricultura de frutales leñosos, de pepita precisamente, ¿no? Esto es una cosa que lo hace fundamental, se aprovecha precisamente su rusticidad, su facilidad de cultivo, su facilidad de propagación para injertar en varitas enraizadas de membrillo las frutales de hueso que queremos clonar para hacer plantaciones industriales. Y el membrillo es una de las principales portainjertos en frutales de pepita todavía hoy en día. Bueno, en honor a la verdad, son membrillos un poco mejorados, ya seleccionados para este fin, como reciben nombres ya EMA, BA29, EMC, son clones de membrillo muy seleccionados para que sean todavía más rústicos y más fuertes. Estamos hablando de una fruta típicamente mediterránea, o también hay otras zonas... Se puede decir ya que sea típicamente mediterránea porque aunque su origen es del centro de Asia y de las zonas de Persia se extendió por el resto del Mediterráneo, pues muy pronto. De hecho, Cidonia, que es el nombre científico, se lo puso en lineo porque Cidón es una ciudad de la isla de Cretas donde se comenzaron a propagar ya en época de griegos y romanos ya hace varios miles de años los membrillos. Y de hecho, por eso se llama Cidón como la planta procedente de esta ciudad de la isla de Cretas en el Mediterráneo. Aparte de los aspectos alimenticios que lo tiene con esa cara de membrillo, también tengo yo metido en la cabeza que sirve también como aromatizante, ¿no? Sabía que lo ibas a nombrar. Este detalle a ti que eres un hombre muy silvestre, no se te iba a pasar. De hecho, me lo vas a perdonar, no he tenido tiempo y he ido un poco loco, pero la idea era traer media docena de buenos membrillos que estamos en la época de recogida y haberte podido dejar ese aromatizante, ese ambientador natural tan bueno que a todos los olores es que nos pueden, cuando son buenos como el del membrillo, son olores muy tradicionales y poner, por ejemplo, en el coche, ahora ya no sé si la gente lo hace, pero yo todavía lo he hecho algunas veces, coger un membrillo y dejarlo en la guantera y cuando entras es un aromatizante natural del habitáculo, perfecto. Me encanta que me digas estas cosas porque son cosas tradicionales que yo no me gustaría que se perdieran, ¿no? Y también si te tomas el fruto, yo lo recuerdo porque lo he hecho más de una vez, se te queda un fruto así, me llaman, áspero o... Sí, pero como muy silvestre, como muy natural. Muy natural, pero... La palabra es como muy natural. No es... Y mira que es fácil de hacer. Rasca un poquito, ¿verdad? Exactamente. Voy a dar incluso una receta muy sencilla de carne de membrillo. Yo voy a confesar, no la he hecho nunca, pero la he visto hacer muchas veces en mi casa. Alicia, mi mujer, lo prepara maravillosamente y es muy sencillo. Es azúcar y membrillo cocido a partes iguales, se añaden en una buena perola, se cuecen abundantemente hasta que aquello forme una masa y empiece a tomar un colorcito así como rojizo y después se extiende en unas capas demasiado gruesas, se deja enfriar y ya está. Es que en realidad es tan sencillo. Mal frigorífico. Y qué bueno, ¿eh? Uy, con queso fresco es una maravilla. Claro, con queso fresco. Y un secreto. El membrillo, la carne de membrillo preparado tradicionalmente en el congelador se conserva estupendamente, yo diría que por los siglos de los siglos. Nosotros en casa tenemos en el congelador, ya no en la nevera, que a veces hay demasiado jaleo con muchos productos distintos, pero hay un apartado en el congelador donde pones la carne de membrillo, como tiene tanto azúcar, nunca acaba de congelarse del todo y apenas lo sacas, aunque esté muy frío, ya casi se puede cortar y en escasos minutos está para consumirse. Y todavía tiene una conservación más prolongada de la que su azúcar le permite. Oye, ¿propiedades del membrillo para nuestra salud? Pues tiene algunas, pero sobre todo son propiedades alimenticias, porque si tú has probado alguna vez un membrillo crudo, en verde, son astringentes, te dejan la boca muy áspera. Eso lo estaba diciendo antes, lo he probado y consumir un membrillo del tiempo es una tarea dura y de gente pertinaz como tú, que no lo dudo que lo has hecho, pero resultan muy astringentes. Entonces las propiedades del membrillo pasan a ser más alimenticias que medicinales. Bueno, muchas otras cosas, si quieres, como que es una planta que sea silvestra, muy fácilmente, porque su cultivo es rústico, frugal y de pocos cuidados como pocos. De hecho, es un cultivo que tradicionalmente aparecía en los márgenes de otros cultivos más elaborados, en campos frutales como setos. Aquí en Alcañiz conozco yo algún seto de membrillos, porque es un arbolito que no llega en la mayoría de los casos a desarrollarse como un árbol completo, con un tronco grueso y una copa bien formada, sino más bien como un arbusto grande, muy ramoso desde la base. Y esto hace que, por ejemplo, al lado de acequias o al lado de lindes, desarrolle un seto que con muy pocos o escasos o nulos incluso cuidados desarrolle frutos. Y entonces se asilvestra a partir de aquí muy fácilmente. Hay una diferencia entre asilvestrado y naturalizado que en botánica es muy curiosa. Asilvestrado se considera la planta que ha sido cultivada y una vez ha dejado de ser cuidada por la mano del hombre prospera sin mayores dificultades. Y naturalizado es que es capaz de germinar sus semillas y extenderse por las mismas, ya no a partir de un plantón que el hombre ha plantado. Digamos que sería un pasito más hacia la colonización de una zona que no es la suya. Y una última pregunta antes de hablar un poquito de estas plantas que nos has traído, porque se nos va el tiempo ya, Javier. ¿La sequía afecta mucho a una planta como esta, al membrillo? El membrillo gusta de terrenos frescos y húmedos, pero aguanta la sequía como nadie. Y antes de que terminar, como ya me estás metiendo prisa, quiero que no se me olvide que esta planta, por supuestísimo, va dedicada a un pueblo de la zona muy querido por todos, que es la Codoñera. Porque en Aragón al membrillo se le demina Codoñer. Y entonces en la Codoñera tienen incluso un membrillero en su escudo. Y en la Codoñera es un pueblo que escasamente está, ¿cuántos? ¿15, 20 kilómetros de Alcañiz? Sí, muy poquito. Muy poquito, donde además ya se habla catalán o chapurría, no vamos a entrar en esa disquisición si no entramos en algo. Pero que a mí me encanta pensar que a tan pocos kilómetros de Alcañiz se habla catalán y nos llevamos tan bien con ellos como nos podríamos y nos tendremos que llevar también con otros vecinos. Muy bien, venga, pues último minuto ya para las plantas que nos has traído, estas maravillosas flores de otoño. Estación del color, Margarita Crisantemo, es ahora cuando florece y tenemos un abanico amplísimo ahora para escoger en perfecto estado de revista con unas flores maravillosas durante dos meses. Así de claro. Así de sencillo. Bueno, pues del membrillo y de estas preciosas flores de otoño hemos hablado durante este tiempo de Ricón Verde. Javier, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!